Hola, bienvenidos a FIDIX. El día de hoy veremos un inversor de corriente de 12V a 220V de la marca Listo, que es fabricado por la empresa Xiaomi. ¿Será una buena opción a tomar en cuenta? ¡Comencemos! En la parte trasera de la caja nos indicará que tendrá diferentes enchufes, como por ejemplo el europeo y el que se usa en Latinoamérica, ambos serán 220V, además de una salida USB. Veremos que absolutamente todo está en chino, pero lo poco que se puede entender es que pesa 345 gramos, con unas medidas de 120 por 75 por 41 milímetros. Esa será absolutamente toda la información que nos vendrá en la caja, y ahora sí, ¡comencemos con el desempaquetado! La verdad es que se siente un poco pesado en comparación con otros inversores de la misma capacidad, ya que recordemos que este inversor tendrá una capacidad máxima de 100 watts. En cuanto a los materiales de construcción, la verdad es que es muy distinto a los diferentes inversores, ya que los otros contarán con un cuerpo de aluminio, el cual ayudará a disipar el calor, mientras que este contará con un cuerpo de plástico. Pero a pesar de ello, se puede decir que es un plástico de buena calidad, ya que se siente bastante rígido. Nos encontraremos también con un pequeño manual, el cual lamentablemente igual estará todo en chino. ¡Sí, señor! Pero sin embargo habrá algunas cosas que podremos distinguir, como por ejemplo que su capacidad máxima son 100 watts, en trabajo continuo, y que puede soportar un pico de 150 watts. Además que podrá trabajar con voltajes desde 11 hasta 15 voltios. Y que el puerto USB que nos trae nos dará 5 volts a 3 amperes, 9 volts a 2 amperes o 12 volts a 1.5 amperes. Pero ahora sí, vayamos a ver al protagonista de este video. Y la verdad es que se ve bastante bien, tiene una pinta muy buena, ya que la mayoría de inversores, al ser de aluminio, tendrán un cuerpo bastante cuadrado. Por este costado tendremos la rejilla de ventilación, los enchufes, otras rejillas, el puerto USB y un LED que nos indicará que está funcionando. En la parte posterior nos encontraremos con un mini ventilador, el cual nos ayudará a disipar el calor para que podamos usarlo por tiempos prolongados. En cuanto al cable, la verdad es que es bastante grueso y es de 50 centímetros. Lo cual es muy bueno, ya que al manejar voltajes bajos, como por ejemplo 12 volts, los cables tienden a sobrecalentarse. Así que es muy bueno que venga con cables gruesos. Por este lado tendremos los contactos, por un lado el negativo, y en la parte de al frente tendremos el positivo. En la parte de abajo tendrá un pequeño sticker que nos indicará los voltajes con los que trabaja este equipo. Como por ejemplo que el 220 que otorga es de 50 hercios y 0.45 amperes. Con una capacidad de trabajo seguro de 100 watts. Pero ahora sí, visto todo eso, vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas. Ah caray, eso sí me interesa. En este caso yo procederé a probarlo con un arrancador de batería de auto como este. El cual nos otorgará 12 voltios. Lo cual sería suficiente para poner a funcionar nuestro inversor. Recordemos que los contactos laterales siempre van a ser los negativos. Y que el contacto frontal siempre será el positivo. Y como vemos que al momento de conectarlo inmediatamente se prenderá el inversor listo. Y se prenderá una luz LED en color verde. La cual nos indica que está todo listo para funcionar sin ningún problema. Un pequeño detalle es que este inversor no trae botón de encendido y apagado. Y la verdad es que es muy útil. Y la verdad es que se hubiera agradecido muchísimo que venga con ese botón. Ya que en un inversor es casi crucial que tenga el botón de encendido y apagado. Pero ahora lo voy a hacer la prueba con un televisor de 24 pulgadas. El cual tiene un consumo de 20 watts. La verdad es que estuve averiguando un montón sobre este inversor. Y no encontré ningún lugar de referencia o ninguna página que me dé información. Lo que yo quería averiguar es si es un inversor de onda pura o onda modificada. Pero lamentablemente en ningún lado pude encontrar esa información. Pero ahora volviendo con la prueba. Como podemos apreciar la televisión está conectada al inversor. Y el inversor al generador de energía 12 volts. O al arrancador de batería de auto de 12 voltios. Y como podemos apreciar la tele ya empieza a funcionar sin ningún problema. Este inversor también vendrá con fusibles en caso de cortocircuito o de sobrevoltaje. Sin lugar a dudas será una muy buena opción en caso de que se te vaya la luz. O simplemente quieras enchufar algo con 220 a tu vehículo. Este pequeño arrancador de auto usualmente me logra dar entre una hora a hora y media quizás dos. De energía para alimentar este televisor. La poca información que encontré de este inversor Listo. Es que supuestamente logra transformar el 85% de la corriente. Con una pérdida de solo el 15% a la hora de transformar los 12 volts a 220. Lo cual está muy bien ya que otros inversores al momento de transformar la energía. Desperdician hasta más del 50%. También se escuchará levemente el ventilador que tiene en la parte trasera. El cual la verdad me sorprendió mucho su potencia para el tamañito que tiene. Quizás hubiera sido también bueno que este inversor nos traiga otras opciones de conector. Es decir no solo el que es para la cigarrera del auto. Sino quizás un cable tipo polos rojo y negro. Para conectarlo a un generador o a otra clase de sistema energético. Como por ejemplo un sistema solar. Estuve probándolo por un tiempo con productos de bajo consumo que no excedan los 100 watts. Y la verdad es que ha salido bastante bueno. Ya que no he tenido ningún problema ni contratiempo. Eso sí noté que el inversor logra calentar un poco. Pero nada de que alarmarse. No exageradamente. Este pequeño problema quizás lo hubieran solucionado si le hubieran puesto un cuerpo de metal o de aluminio. Para disipar el calor. Pero la verdad es que se siente un producto bastante premium. Ya que es bastante pesado. Y está construido con un plástico bastante grueso y duradero. Pero ahora sí haciendo una recopilación de los puntos que sí que me han gustado. Es sin lugar a duda su diseño. Y lo pequeño que es. Y la calidad de material es que parece de muy buena calidad. Aparte que los cables son muy gruesos. Lo cual es un punto muy bueno en estos productos. Para evitar el sobrecalentamiento de los mismos. Ahora en cuanto a los puntos que no me han gustado. Es que solo cuenta con esa opción de conector de cigarrera de auto. Además de que no tiene un interruptor para encender y apagar el inversor. Además de que en ningún lado encontrarás información. De si el tipo de inversor que trae es de onda pura o onda modificada. Sabes Stuart esas cosas pasan. Pero así de un lado la opinión personal. La verdad es que este inversor listo funciona muy bien. Ya que lo estuve probando por un buen tiempo en lo que editaba el video. Y la verdad es que me salió bastante bueno. Ya que no tuve ningún problema. Y después de evaluar todos los puntos positivos y negativos. Y probarlo por un tiempo. La verdad es que yo le daría una calificación de unos 7.5 u 8 máximo de 10. Debido a todo lo expuesto en el video. Eres cruel pero justo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.